¡Maldito! Mucha atención, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habría sido agredido en un evento en el estado de Bolívar, en el que el oficialismo celebraba los 200 años de la batalla de San Félix. En los videos a los que Redman Noticias tuvo acceso, se aprecia el momento en el que una multitud de personas empieza a lanzarle objetos al mandatario que iba a bordo de una carroza. Uno de sus escoltas trata de protegerlo, pero justo cuando el jefe de estado intenta cubrirse la cabeza, la transmisión que hacía la televisión venezolana fue interrumpida.